¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos! Poner en equilibrio un cacharro con 6.000 kilos. Este es el mayor desafío que me he enfrentado en mi vida. Tienes que sacar el morro bastante. Muy suave. Me tocan todas las pruebas peores a mí en este programa. Vete para atrás y girando un pelín a la derecha. No, no, para atrás, para atrás, Flo. Madre mía, qué tensión. Despacito, despacito, despacito. Vale. Mira, con lo que me gustan a mí los autobuses, estoy ya cogiendo una manía de autobús que me ha tocado. Menos mal que no llevo pasajeros. Porque si no, se reían de mí todos. Venga, tranquilo. Es imposible. No voy a montar un autobús, voy a ir en el metro a partir de ahora.